Mira, yo te quiero mucho, lo sabes, ¿no? Lo veo, lo veo mal, Jerry, puro comiendo y comiendo brocheta de serpiente, este va a terminar mal. Uy, uy, que me ve de lado, espérate. Si es que me estoy... Cuénteme, ¿ya son pareja, por fin o no? Pues, pues de hecho, de hecho sí, de hecho sí. ¡No me señales! Que me cuesta bajar el dedo, perdón. Sí, sí, es que a la pobre, a la pobre a veces le cuesta. ¡Eeeeh! ¡Otra ronda, otra ronda! Oye, pues estaría bien, ¿eh? Porque se me está empezando a bajar el... Alguien sabe si estás bien arriba, ya fuiste a ofrecerle algo, voy a ofrecerle algo. O ya fuiste, la mitad. Ah, perfecto, perfecto. Pues sí, tenemos que ir un día a México. Yo cuando me digan, yo ya les dije la primera vez que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Opa! Ah, eso pasó. Eso pasó. Yo ya les dije el primer día, que yo cuando quieran cualquier cosa, ahí me tienen. Perfecto, perfecto. De hecho, de hecho, no les voy a engañar. Ha sido casualidad, pero... Pero me di cuenta si se les cuesta la chaqueta. ¿Ya ven? ¡Ay, ay, ay! Traele una guita a Henry, algo, a esta mujer. Sí, sí, eh... Bueno, pues tengo una cantiplora, no sé si eso le... Escúchame, bebe agua para que te baje un poco... ¿Sabes lo que te quieres, eh? Voy a beber donde los caballos. Lávese la cara ahí donde beben los caballos. Vale, vale. Círvanse, arriba la mesa. Espera, se va a la caja de tequear. Hombre, dinamita. Perfecto, pues. La invitación es el señor Henry. Yo ya les dije que iba a conseguir un trato mejor. Y lo conseguí. No sé cómo coño lo conseguí, pero lo conseguí. En verdad, sí. Fin y yo trabajábamos juntos hace mucho tiempo. Y ha sido trabajo en equipo. Ahí va, ahí va. Pa' todos. A brindar salud por la vida. A alegría el cuerpo. Viva la vida de esto. A alegría el cuerpo. ¡Alegría, darle alegría! Porque se repita más veces. ¡Cómo toma este lobo! ¡Cómo toma el lobo! Muy claro, vengo de un país donde nosotros queremos. ¿De dónde viene usted? Disculpe, señor lobo. Que no, que estoy bien. De Bélgica. ¿Cómo toman en Bélgica? ¿No? ¡Hombre, hay habitaciones arriba! Gracias por el abrazo. ¡Hay habitaciones arriba, hombre! ¡Hombre, llévalos ahí a una dinamita! ¡A la alegría el cuerpo! ¡Ay, ay, ay! Yo, yo, yo... Dinamita, ¿por qué ahora eres tres? ¿Dónde está arriba? No, siempre veo doble, ¿no? No, doble, no. Yo, tres dinamitas. Después le doy una dinamita aquí sin la lana. Está bien, señorita. La señorita se ha dormido encima de la mesa. Pero... ¿Cómo que...? Pero... 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 ¡Pero vi! ¡Que me está subiendo mucho! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no, no, no! ¡A la jefe, aquí no pasa nada! ¡No, no, no! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden aquí! ¡Todo tranquilo! ¿Controlado? Eh, sí. ¡Muévese a un lado, por favor! Ah, sí, sí, sí. No he vivido nada, jefe. Estoy controlándolo. Que no hagan ninguna estupidez. No he vivido nada, jefe. ¿Todo bien, jefe? Oh, sí, Tiriti. Perfecto. Maticar a las personas aquí. Que no son. No, no pasa nada. Perfecto. Está todo controlado. Adiós. ¿Te gusta la... Bueno, listo, ¿en qué estábamos? Lo que pasa es que él tiene un humor muy... Sí, ya, ya. Muy temperamental. Sí, no, no, yo por eso me pongo los brazos para atrás y voy normal, normal. Bueno, voy a volverme a sentar, que me duele la pierna. Bueno, yo... A mí me gustaría saber dónde están las sillas ahora mismo. ¡Ah, aquí hay una silla! ¡Ah! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, Dios! ¡Estoy bien! ¿Qué ha tomado este señor? Eh, no lo sé. Bueno, sí sé. Dos, tres, cuatro... ¿TNT cuántas? Duerma, duerma, duerma. Bueno, se ha metido como... Es que se ha comido como cuatro brochetas. Aparte, metió tequila, ron... Eh, creo que necesita en este momento su ayuda, señorita. No sé si... ¡Ah, ya voy! Te espero, te ayudo. Pero no solo levantarlo. A... 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 A Echarlo, también. A ver, lo que le digo. Que lo atiendan bien. Gracias por el abrazo, eh. Aunque la parte de caerte encima no es eso y era parte del plan. Normal, estamos al suelo. Ese hombre le va a dar un dolor de huevos fantástico. Increíble. Vale. ¿Pero dolor de huevos por qué? Porque es que bueno que no ha entendido la señorita todavía. Las brochetas son... Dios mío. Provisíaco, son puestos. Eh, eh, eh. No lo sé, no lo sé. ¿Pero qué le pasa a la pierna? ¿Qué le pasa a la pierna? Que tomaron el veneno de la serpiente. Es que a veces quiero decir cosas. Pues, pues, pues lo peor es que casi, eh. Que tengo un frasquito de veneno de serpiente. Porque antes he cazado una serpiente y... Casi tengo un percance con el tequila. Pero, 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 no. ¿Qué, qué, qué ha dicho? Que hace calor. Hombre, cuénteme, ¿a qué se dedica usted? Dios que enrique, he dejado su plata. Pues, ahora mismo me dedico a caballos y... Y bueno, a lo que me paguen, de verdad. A tomar potras. A lo que me paguen. A lo que le paguen. Pues, sí. Es que usted hace trabajitos así también a lo que le paguen. Sí, era mi antiguo trabajo. Es con lo que trabajaba antes con Phil. Pues, si yo le pago a usted para romper las piernas a alguien, se me rompe. Pues, por el suficiente dinero. Escucha, Edi, a mí te escucha. Tienes un nombre. A ver si me interesa. Tienes un nombre en mente. Y dije, tengo uno. Usted lo conoce. ¿Qué hay? ¿De Blackwater? ¿De Blackwater? ¿De quién? A ver. Se murió a la semana. ¡Ay, ay, 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 el del establo! ¡Claro! ¿Cuál es el...? ¿De quién estamos? Que a lo mejor lo conozco. Estamos pensando igual. Que a lo mejor me interesa, ¿eh? ¿Qué tal le parecen a usted 100 dólares por romper las piernas ante el establo de Blackwater? ¡Ay, ay, el delito! ¡Eh, pero, 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 pero...! Usted me dijo que sea trabajo. Sí, sí, sí. Yo le estoy pagando por uno. Caballeros, me escuchan. ¡Dame, vale! 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 ¡Honorables personas! ¡Antula dos caballeros como la dama que está aquí, madame! No le podremos tocar. No les haremos nada. No dañaremos a civiles. Si se ponen agresivos, pues ya no serán considerados civiles. Podremos hacerles lo que quieran. Pero estos tres, estos cuatro caballeros son bienvenidos. Entonces, los dejo, que tengo que partir. Tranquilo. Cuídense. Perfecto, perfecto. ¡Nada, alegría el cuerpo! ¡Ven a beber, a beber, son bienvenidos! Disfruten, Marshall, disfrute, quédese un poco por acá. Sí, les iba a decir si podía dar una vuelta por el pueblo. Al menos, pero... El caballero tiene... El pueblo huele a mierda. No se preocupen mucho por eso. Sí, de todo. Como todo. A eso, eso es de vida, caballero. Disfruten y, bueno... Hasta luego. ¡Jefe, si no tengo un problema, si... Hacemos un trabajito, ¿alguien en Blackwater o no? A ver, dígame quién. El domador, que me robó con un caballo. ¿Te robó? Sí. Se enfermó y murió el caballo al poco día. Oh. Eh... Pues... Sí, solo a 20. Sí, con su título, matrón. Tendríamos que platicarlo más adelante, posteriormente. Bueno, no podemos hacer nada por ahora, Henry. Bueno, no se preocupen. Yo... A ver, me voy a pasar por aquí... Bastante, déjámosla ahí. Perfecto, hombre. Lo que pudieran hacer es no dañar un momento y, posteriormente, buscarlo. Es que yo también le tengo un poco de ganas, déjámosla ahí. Pero, veo, 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 lo vi emocionado cuando le propuse el trabajo. Y al caballero del Lobo también. Es que no tiene muy buen... ¿Quieres tú hacer negocio? No tiene muy buen renombre, que digamos, el señor del establo de Blackwater. Es que yo lo puedo hacer por el propio puesta, pero... ¡Hacalú! ¡Peliz que me trajo dos de mi culo! 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 No sé, con el vagón rojo, que no haya una marca, dile aquí. Se puede comprar lo que quiera por dañar a la gente. Perfecto, varón. Vos muchas gracias, lo vamos a hablar. Cuidado conmaciones, TNT. ¿Demo? ¿Podemos llevarlo ahí? ¿Hoy? ¿Podemos llevarlo a la casa de vacaciones? ¡Uy! ¡La casa de la que llevamos a tu extranjero! Sí, sí, sí. ¡Está bien! ¡No! ¿Qué? ¿Puedo? ¿Sabes que ya no hace calor más todavía? ¡Mira! ¿Está bien? ¡Ah! Yo me he hecho contigo. ¡Ah! ¡Mucho calor! Pues normal, estamos a... A muchos grados. Estamos en el desierto. O sea, ¿te cuesta hablar o qué? Eh... No sé que te... Me ha hecho un ratito, vale. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Vale, nadie tiene. A ti. ¡Oh! Si pudiéramos haberme te dado un beso, pero es que me quiero. No, no, no. Yo estoy bastante cómoda así, ¿eh? Pero hago el escuerto. A ver si calculo un beso, por ahora. Me sirve. Bueno, a ver, no... No sé dónde quieres darme besos, pero... En la oreja. Ah, bueno. Me sirve. ¿Me sirve? Ay, ay, ay. ¿Y algún de lo que te has dado cuenta de que cuando te cae... O sea, cuando... Cuando tocas el suelo tienes como un contoneo raro en las piernas? Es que me he empezado a fijar ahora. ¿Mi pie? No sé, creo que es tenerte nervioso o algo. Yo... Yo... ¿Alguna vez te he dicho...? Dios, es que me pierdo. No te pierdo. ¿Sí? Contigo me pierdo. Me dice el laberinto. ¿Sí? ¿Dónde se ha ido la gente? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Están bien? Sí, sí, sí. Necesitamos un poco de aire. Si quieres, buenas habitaciones. Aquí no hay, pero le puedo abrir una celda. Ahí entran ahí, pues... Ay, espérate. ¿Quieren? No, no te he pisado. A una celda, no. De hecho, creo que justamente ahí había visto entrar a la Marshal con alguien. ¿A las celdas? Ay, que me diga, con dinamita. Creo que estaban saliendo más bien, eh. ¿Estaban saliendo o estaban entrando? No lo sé. Bueno, como usted comprenderá, aquí hay comercio, caballero. Hay una armería... Oye, ¿qué le iba a preguntar? ¿Qué le iba a preguntar? Eh, así en plan... Amistoso. Si yo... Si yo viniese aquí... Pudiese vender caballos en el establo este de aquí sin mucho problema con ustedes. Es que esto no es de nosotros. El establo de un imbécil ahí que... Bueno, poco viene, la verdad. Pero bueno... Conocíamos a su tío y tal. El tío pues ha muerto y él ha heredado su tablo. Pues cuando pueda le preguntaré a esa persona entonces. Pues no creo que tenga problema con él. Ya le digo, el dueño de este establo es un imbécil. Que ha venido porque... Bueno, el tío se ha muerto. ¿Cómo se llama? Dinamita. ¿Cómo se llama? Sí, yo le digo red. ¿Cómo? ¿Qué? Yo le digo red. ¿A quién? Ah. El dueño. El dueño es un imbécil, ya le digo. No creo que le ponga problema a usted. Ah, vale, vale. Es que tienen una muy buena zona de caballos ustedes. Aparece cada tanto y es muy... Sí. Muy... Mucho más. Solitario, agresivo. Sí, sí, sí. Ya lo tenemos en la lista para darle un par de apretones ya. Se me pasa golpeando caballos. Muy gruesero. Pues vaya, pues vaya. Pero tiene su tienda ahí también, puede usted acercarse si necesita algo, no sé. Yo a veces le compro, pero a veces no, porque es muy grueso. Me verá bien porque es que ya les digo, este tiene los mejores caballos. No sé si me entiende. Pues tendrá usted que hablar con él, no sabría qué decirle. Yo a mí tema de alcohol, prostituta y droga. Yo de caballo no sé absolutamente nada, más que montar. Vale, 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 vale. Pues lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Y armas, y armas. Hay armas, puede comprar armas. Bueno, también, también, también. Pero no sé si hay ahora mismo. En fin. Caballeros, nos vamos retirando que cuando llegue la tormenta prefiero que nos pille en mitad del desierto, ¿vale? Martial, pues un placer tenerla por aquí. Un placer, de verdad. Y una grata sorpresa. Igualmente. Espero que nos veamos en mejores condiciones que estas. ¿No? Claro. Son bienvenidos, el KF lo dijo. Yo he visto una celebración más bien. Así que no ha estado tan mal, ¿no? Ya, claro. Usted lo ha pasado bien, ¿no? Claro, para eso le iba a decir. Usted, usted bien, ¿no? Claro. Yo la quiero muchísimo, de verdad. Encima ha tenido el dinamita atendiéndolo toda la noche. Yo creo que eso nos pasa todos los días. Exactamente. Yo, yo la quiero mucho, Marshall. Pero entiéndame, entiéndame. Uno, uno viene aquí, uno viene aquí y pues se pierde. No, no, claro, claro. Marshall, yo le, yo le... Faga las tentaciones. Claro, uno viene aquí y pues se pierde. Marshall, yo le recomiendo que no se ponga al lado de este caballero en lo que queda de viaje. Hostia, que me queda una botella de té. Porque he comido muchas brochetas de serpiente y estas lo ponen como un toro a uno. Ya, 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 ya. Madre mía. Vía, por favor, solo no lo hagáis detrás del carro. Ahí estamos bien. ¡Ah, buen día! ¡Oh, Henry! ¡Movimiento! No hay esos pechadillas. ¡Movimiento el carro! ¡Movimiento en la carreta, Henry! ¡Estoy de lujo! Ya, se te ve, ya. Ya, ya, se me queda mi camino. Este, este, este cubo... Ahí está, vio. ¡Eh, tírale! Sí. No, no, espérate, tú no eres mía. No lo he hecho de la carreta, Henry. ¡Vamos! ¡Esto, eso! ¡Bueno! Un hombre ganador. Es un hombre ganador, Dinamita. Tenga buen día. Igualmente. Usted lo va a tener mejor, la verdad. Ay, que me he caído. Vía, ¿dónde está? ¡Ah! Ay, caballo de mierda. Oye, pobre salino. Espera. ¡Ah! Ya va que me lo llevo. Ya va. Estoy bien. 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 No sé de quién es el caballo. Estaba ahí golpeando gente. Le he movido igual ya. Sí. No, me he dado cuenta lo de golpear. Muchas gracias. Venga, tenga buen día. Recoge a su mujer y dale un hijo atrás del carro, hombre. Rápido. No, pero por di... No, 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 no. Pero... Perdón, me emocioné. ¿Qué quieres que yo aguante? Me emocioné. A la próxima, en vez de beber, solo coman y beban. Que así el efecto es un poco más ameno. Pero si he comido también. No lo puedo subir. Vía, no aguantas el alcohol. Que te diga. Vamos. Tú puedes, Vía. No puedo subir. No puedo. No puedo. No puedo. Ahí está. Ay, está. Ay, Dios mío. Hombre, no vuelvo a beber más tequila. Ah, el hombre es un malacopa. ¿Cómo que no? Hombre, beba whisky. Le recomiendo. Creo que me voy a caer de cabeza. Eh, pónganle la... La... Aquí, cierren el carro para atrás. Esta gente va a salir volando. Que... Que no, que estamos... No, no. Solo que este hombre... Es único. Ah, ahí. Ya pude. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Feliz viaje, Henry! Disculpa. La maluquita. Ay, que bien me cae esta gente. Me hizo este que yo me puedo aguantar lo que pueda aguantar. Pero si tampoco eso no está para la gente. No, no, no. ¿Qué tal con el... ¿Qué tal con el... ¿A todo esto es verdad? ¿Usted dónde... ¿Dónde está todo este tiempo? ¿Con el varón rojo? No, no. No, no.